Buenas tardes, vamos a comenzar con la TACL Online. Queremos primero darle la bienvenida a todos los que están conectados. Me presento, mi nombre es Jerko Juritich, yo soy director académico de los programas corporativos, ingeniero civil industrial y MBA y tengo un certificado ejecutivo de MIT en estrategia e innovación. El que hoy día nos compete se refiere a lecciones de estrategia de las grandes crisis. Mientras se van sumando más participantes, voy a empezar la charla y la sesión va a estar distribuida en dos partes. La primera, voy a exponer una media hora más o menos sobre lo que he podido recomendar sobre las grandes crisis y después vamos a dejar media hora para que puedan hacer preguntas y poder responderlas. El chat está activado para que puedan comentar y conversar y preguntar. De la misma forma, esta sesión está siendo grabada y después el video se va a dejar a disposición de ustedes en la página oficial de UEjecutivos en YouTube. Así que bienvenido a la charla y mientras se van sumando más participantes, voy a empezar a introducir la sesión de hoy. Bueno, primero que todo, debo dar primero los agradecimientos. Bueno, pues este ciclo de charlas está organizado por los programas corporativos de la Universidad de Chile por Educación Ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios, tal como dice el slide. Nosotros pertenecemos al Departamento de Control de Gestión del Sistema de Información y nos abocamos a ofrecer distintos cursos, diplomados, seminarios, charlas a nivel corporativo. ¿Ya? Ahí está el contacto de nuestra subdirectora de programas, por si hay alguna duda, ahí siempre en la página web para que puedan poder ver nuestros programas, nuestra oferta académica. ¿Ya? Y en función de tener una comunicación más directa con los chilenos, con los profesionales, con los ejecutivos, hemos creado este ciclo de charlas que se van a hacer cada cierto tiempo. ¿Ya? Así que agradezco la oportunidad por organizar esta charla y ahora voy a lo que nos completa. ¿Qué les voy a contar hoy día? Hoy día les voy a contar cuatro historias. ¿Ya? Estuve revisando el distinto material que hay sobre crisis en el mundo. La verdad es que hay variadas y de mucho tipo y mucho ámbito. ¿Ya? Pero yo voy a referirme a cuatro crisis que yo creo que han dado una lección a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Ya? Voy a hablar de la gripe española o influencia española que ocurrió en 1918. Después voy a hablar brevemente de lo que fue la gran depresión de 1929. Y después voy a referirme a un par de crisis que son mucho más actuales. ¿Ya? La crisis de las empresas de burbuja.com que estalló el año 2000. Y finalmente la crisis subprime del año 2008. Como les comenté, después de esta media hora que hable de estas crisis, va a haber una sesión para que las personas puedan, a través del chat, preguntar y consultar. Vamos con lo que he podido investigar. Primero, vamos con la crisis, la gripe española, influenza español de 1918. ¿Ya? Primero hay que ser justo, porque esta gripe se originó en Estados Unidos. Eso es lo que la mayoría de los historiadores médicos sostienen. ¿Ya? Algunos dicen que en China, pero por lo menos la mayoría sostiene que tanto en Kansas como en Texas surge esta gripe. Y fue transportada a Europa principalmente porque las tropas fueron a pelear a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama gripe española? Por algo muy simple, porque dado que España no interviene en la Primera Guerra Mundial, mantuvo una posición neutral, había mucho más prensa libre, había menos restricción a la circulación de noticias. Por lo tanto, fue ahí donde se reportó, se gatilló todo lo que era esta gripe y ahí quedó estigmatizada. Ahora, a raíz de lo que pasó ese año, después todas las distintas gripes, influencias, pandemia o epidemias que ha habido, no se le asignó un nombre particular, se le da un código. H1N1 o SARS-CoV-2, ¿ya? Para no estigmatizarla o entrarla a algún lugar o producto particular. ¿Ya? Ahora, esta gripe, y es bueno comentarlo, como dice el slide, duró dos años. Estalló más o menos en la primavera de 1918, en el hemisferio norte, pero duró dos años. Y todavía no hay claridad de cuántos fue la cantidad de fallecidos que hubo, ¿ya? En las cifras que se estiman, siempre hablan de 45 a 100 millones de fallecidos. Y a diferencia de la epidemia, pandemia del coronavirus que estamos hoy día sufriendo, la gripe y la influencia española fue directamente a los grupos más jóvenes, más que los adultos que estamos viendo ahora. Lo otro que hay que mencionar, que esta gripe, fueron cuatro olas, ¿ya? Hubo un brote inicial, decayó, hubo un segundo brote, decayó, hubo un tercer brote, y el cuarto brote fue mucho más agotado a ciertos países, no fue un brote global. Por lo tanto, estos dos años fue una, por así decirlo, un continuo de brotes y rebrotes que fueron surgiendo. Y esta discusión la estamos viendo en lo que está pasando ahora con el coronavirus, donde el hemisferio norte se está preparando el posible brote que haya una vez que llegue allá el invierno a Europa, a Estados Unidos, que sea en octubre, noviembre, diciembre. Ya se está hablando que en Piquín hay un segundo brote en el mercado. Entonces, la gripe española tuvo cuatro brotes, tres a nivel global y uno a nivel más local o dividido. Ahora, en Chile, bien particularmente, en esa época, habían como cuatro millones de habitantes que vivían en nuestro país, ¿ya? Y fueron 40.000 personas más o menos que fallecieron producto de esta influenza española, ¿ya? Un periodo que comprende de 1918 a 1921. En el siguiente diagrama, presento lo que fueron las cantidades de muertes registradas por la gripe española en Chile, ¿ya? Donde, como mencioné, fue un periodo largo de tiempo, de dos, tres años, ¿ya? Donde el PIC, en el caso de Chile, se dio en 1919, donde hubo cerca de 23.000 fallecidos, ¿ya? Y uno ve que efectivamente hubo un PIC y después se cayó, pero también hubo más fallecidos en función de lo que pudo venir los siguientes años. ¿Ya? Ahora, una cosa importante que también trae los registros, que si bien fueron cerca de 40.000 personas que fallecieron producto de la influenza española, 2.600, como hice la diapositiva, 2.600 fueron certificados por médicos, que efectivamente la causa de muerte fue la influenza española. Pero el resto, la gran mayoría de que fueron 37.000, fue registrado por distintos testigos, entre comillas, que comprendían, por ejemplo, funcionarios de la salud que eran médicos, e incluso las crónicas relatan que había funcionarios del registro civil que acreditaban, sin ser expertos en temas médicos, pero por la característica, por la forma de que estos fueron abordados, que eran muertos por la gripe española. ¿Ya? Y esto, vi una discusión académica en el mundo médico de hace tiempo, que efectivamente el registro de la causa de muerte no es algo muy fácil de hacer, y estamos viviendo un poco lo que está pasando tanto en Chile, como en distintas partes del mundo. Esto ya hace más de 100 años se dio el fenómeno. ¿Ya? Por lo tanto, fue una gripe, estalló en Chile, hubo harta muerte, 40.000 para una población de 4 millones de personas, es harto, ya, y se estendió por varios años. ¿Qué más podemos decir de la gripe española en Chile? ¿Ya? Que hubo mucho conflicto social, ya, había mucha incertidumbre, ya, porque no había cura, había una propagación inmensa, y había mucha desconfianza, una cosa que se repite en muchas crisis que hemos visto, desconfianza hacia el otro, porque posiblemente me podían infectar, desconfianza al cuerpo médico, ya, porque ellos no, según la cultura de esa época, nos estaban ayudando a algún con un medicamento para que pudiera prevenir, mitigar o disminuir los síntomas que podía tener yo, y finalmente hacia los políticos, ya, porque también ese aumento se, mencionaba que había un lento accidente del Estado para ayudar a la población, ya, incluso ahí, la desconfianza era tanta en el, en el cuerpo, hacia el cuerpo médico, hacia los médicos, que muchas personas que vivían en cites, con ventillos o cantinas, si estaban enfermos no se reportaban a los hospitales, porque evitaban ir a hospitales para hacer, o contraer la enfermedad, o agravarse ahí mismo, muchos se escondían en la enfermedad, y eso era grave, porque hubo que sacar a la policía, a personal de salud, a buscar personas o lugares donde la fuente de conflicto, ya, y otro elemento que se dio más, que ahí está un poco en la fotografía que pongo, de la botica Bristol, que estaba ubicada en Ahumada 323, que se empezaron a recetar muchos remedios caseros, ya, de la cultura popular, agua de pilo, borracha, para que la gente pudiera tomar y pudiera defenderse, que pasaran los distintos efectos de esta gripe, ya, y en ese contexto surge fuertemente el rol de los medios de comunicación, que es muy importante, que obviamente hubo una denuncia de la inoperancia estatal, ya, también hubo una especie de colaboración en función a la educación a la población en términos sanitarios, ya, que buscaban acabar con los mitos, de qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban, ya, y finalmente fue también un canal de expresión social de malestar que había, ya, si bien esta crisis fue en 1918, en 1919, después en Chile hubo un conflicto político y social los años siguientes, entonces fue un conflicto de España que llevó hartos años, ya, y fue fuerte. ¿Qué más podemos decir de la gripe española de 1918? Que, en caso, en el mundo, en Chile en particular, esta coyuntura de crisis, epidemia, propagación rápida, gente falleciendo en distintos lugares, lugares de propagación que había que cuidar o cerrar, impulsó la modernización de la salud pública, ya, particularmente a través de modelos que en ese momento, hace 100 años no eran tan probados, modelos de medicina preventiva, ya, de evitar contraerse más que una vez que lo contraiga, yo pueda tratarlo, ya, porque yo no tengo cura o se demora mucho en que me hagan efectos, simplemente la red de salud no podía llegar a esos elementos. Y esto, dentro de lo negativo, doloroso que fue la gripe española, fue un apoyo a lo que es el sistema de salud, y yo creo que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día también se van a repetir, que los sistemas de salud puedan ser reforzados para evitar una posible pandemia de futura, es algo positivo. Y hay que mencionarlo. También hubo una pequeña, no sé si de tuberculose o tifo, una epidemia más o menos de 1890, 1880, que preparó a los equipos médicos, los cuerpos médicos, para un abrote mucho mayor, ya, por lo tanto siempre hay un aprendizaje de este tipo de epidemia. Si nos vamos a los datos mucho más duros, más de la economía, hay un estudio reciente que está citado en la fuente, que salió en abril de 2020, que hizo un levantamiento de 48 países que sufrieron la influencia española, y estos países en conjunto representaron el 92% de la población mundial. Y después de varios análisis cruzados, llegó la conclusión de que el Producto Interno Bruto, lo que produce un país en un año, en ese año cayó un 6%. Y también ese mismo año, donde fue hecho este estudio, el consumo privado, la compra de bienes y servicios, y lo que uno siempre compra en general, cayó un 8%. Y eso fue grave en esa época. Y coincide mucho con los datos que hoy día libró el Banco Central con respecto a cómo se está viendo la crisis en Chile. En Chile hoy día en la mañana salió un estudio de política monetaria, el famoso IPOM, donde se decía que para el año 2020 se estima que para Chile la baja del PIB va a ser entre el 5,5 y el 7,5 de caída. Que nos difiere mucho de lo que pasó en el año 1918. Y por lo menos en Chile se estima que el consumo total, tanto privado como el Estado, va a disminuir un 4%. Siempre el Estado gasta mucho más en estas situaciones, porque tiene que invertir en material, infraestructura, medicamentos, canastas básicas, alimentos, y todo lo que implica la logística para esto. Por lo tanto, podemos ver que lo que pasó en 1918 en cuanto a impacto económico sea muy parecido a lo que estamos viviendo en Chile y en el mundo durante estos años. Y lo otro que también se observó en este estudio que hizo hicieron esto académico es que las acciones, tanto de acciones de las empresas como las opciones del gobierno que son fuentes de financiamiento, tuvo un impacto en la caída, se habla de una variación de un 20, 10%, 25% en ese nivel dependiendo del país. Bajaron, obviamente, afectados por esta crisis, pero fue una baja en el corto plazo. Después de menos de un año pudieron retomar una cifra mayor. Al parecer el impacto de las crisis pega fuertemente en la economía que se llama real, los empleos, la producción de bienes y servicios, y obviamente también pega en las acciones, pero las acciones se recuperan mucho más rápidamente. Por lo menos ese fue el caso de la gripe española. El segundo caso que quiero mencionarles se refiere a la Gran Depresión de 1929. ¿Cómo parte la Gran Depresión? Parte, siempre con la historia feliz anteriormente, es que antes de la Gran Depresión había salido un mundo de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era un líder mundial en tema económico, había mucha inversión, acciones, empresas, y un surgimiento tremendo. Pero pasó algo puntual, que efectivamente se provocan burbujas accionarias. Y el 24 de octubre, en la Bolsa de Nueva York, que es la que está ahí fotografiada en la portada del New York Times del 30 de octubre del 1929, cayó un 13% en un día. Lo cual provocó pánico. Y obviamente la gente que estaba en Wall Street buscó que esto no siguiera pasando. Pero menos de una semana después, el 29 de octubre, la Bolsa volvió a caer. De algo que había caído, otro 11%. Entonces, ese es lo que se llamó el gran crash de la Bolsa de Nueva York. Donde efectivamente mucha gente de un día para otro, de una semana para otra, perdió millones de dólares en acciones, y todo lo que implica eso. Y eso fue expandiéndose a distintas partes del mundo. Ya Estados Unidos puso aranceles mucho más receptivos, por lo tanto, la exportación de bienes hacia Estados Unidos se limitó. El primer banco que quebró después de lo que pasó en Estados Unidos fue un banco austriaco. Entonces, eso ya empezó a ser. Y si bien a fines de 1929 ocurrió este crash de la Bolsa, en 1930 se veía que podía ser algo temporal, una baja puntual, pero la crisis económica se exató hasta 1932. Fueron varios años. Ya, porque la economía paró, empresas quebraron, se contagió el resto del mundo, y ya el 32 efectivamente fue la crisis totalmente declarada en el mundo. Particularmente en Chile y en Estados Unidos. Ya. Y solo un dato. En 1932 las acciones que existían valían un 90% menos de su valor de lo que valían en 1929. Perdieron casi 90% de su valor en su conjunto. O sea, fue una crisis grande y profunda. Hasta antes que pasara esta crisis del coronavirus era como la gran crisis histórica mundial que había vivido nuestros países. ¿Qué se puede obtener de esto? Que, obviamente, cuando hay una crisis, una depresión, también se deterioran los distintos indicadores económicos, de comercio exterior, de ahorro, sin duda el empleo. Y el empleo fue el principal que afectó en esta crisis. En Estados Unidos, el 25% de la población de ese país llegó a no tener puestos de trabajo. Totalmente desempleado. ¿Ya? Y era que más creedum porque, recordemos el contexto, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos potencia, actuar indispensable, otorgaba créditos. Fue complicado. También, entre el 29 y el 32, hubo mucho conflicto político-social en Estados Unidos. Aparecieron las, como decir, las ollas comunes, en las filas para buscar empleo y todo fuente de buscar ingresos para las familias. ¿Ya? ¿Cuándo cambió esto? Fue directamente cuando llega, sale elegido el presidente Franklin de la Norruzbel. ¿Ya? Y aplicó un paquete de medidas que se llamó el New Deal, el nuevo trato. Y ese fue como el punto de inflexión de la crisis en cuanto a superación. ¿Ya? Y el New Deal, lo que buscaba es que el Estado tenía que intervir fuertemente. Pero no solo ayudar en el tema del desempleo o el hambre o las falencias sociales que había, sino también tenía que intervir fuertemente en la economía. ¿Ya? Y el Estado lo hizo. Ya intervino la banca, el comercio exterior, otros mercados como los seguros, las pensiones y los fondos de ahorro. ¿Ya? Porque este se originó en la bolsa, se fue a la economía real y impactó todo. ¿Ya? Y el New Deal fue un programa de gasto público fuerte para levantar el sistema financiero, para regular a las empresas y para, sobre todo, asistir al número de desempleados. ¿Ya? Esto funcionó bien, empezó a resurgir. Por ejemplo, una de las grandes políticas públicas que se utilizó en Estados Unidos fue fomentar las obras públicas, construcción de obras públicas. ¿Ya? De todo tipo. ¿Ya? Por lo tanto, el New Deal fue una reacción que se dio para superar la crisis y la depresión de 1929. Al igual que el caso que mencioné de la gripe española duró varios años. No fue una cosa acotada y se dio en varios lugares. ¿Ya? Pero aquí, si bien en la gripe española el aprendizaje fue que había que mejorar los sistemas de salud en forma preventiva, ¿Ya? La gran depresión el aprendizaje era que el sistema tenía que intervenir y ojalá lo más inmediato posible para evitar que esto pudiera contagiarse al resto del mundo o tener implicancias mucho mayores. Ahora me salto un poco a lo que son las últimas crisis. ¿Ya? Y quiero referirme a la crisis de .com del año 2000. ¿Ya? Los que vivimos en esa época recordamos que antes del 2000 surgió el internet de antes obviamente pero como desarrollo más comercial más de negocio más de usuario común era un auge tremendo que uno podía ver páginas web tener empresas .com se hablaba de que todo lo digital lo físico las industrias tradicionales se reemplazaban por la tecnología y esto se vio en este gráfico que estoy mostrando. Este gráfico se refiere a lo que es el índice del Nasdaq. ¿Ya? El Nasdaq es la bolsa electrónica de acciones que hay en Estados Unidos y que se transa a nivel internacional ¿Ya? Donde está solo para un poco para fijar ideas en Nueva York está la crisis está la bolsa de Nueva York que es la que existe donde se transan las distintas empresas de acciones y la que fue la crisis en 1999 y se creó una bolsa electrónica paralela que fue el Nasdaq donde hay por selección y por facilidad me imagino de la extracción las empresas tecnológicas ponen sus acciones a disposición de las personas ¿Ya? Y este índice es como un índice de la evolución de la bolsa ¿Ya? En el año 2000 como muestro el gráfico alcanzó el pic de un índice de 5000 5000 puntos en la bolsa que había mucha compra mucha venta una expectativa fuerte por la proyección de lo que podía ser el mundo tecnológico ¿Ya? Pero esto es una burbuja ¿Ya? Hay muchos inversionistas mucha gente joven mucha gente que ni de sus ahorros vi esto con mucha expectativa pero al final del día lo que ocurre es que efectivamente uno está viendo bueno cuando hay retorno cuando esto cambia solo recordar que Amazon que ahora es de la más grande del mundo tuvo los primeros 7 años de pérdida no tenía ingresos que pudieran superar los costos por lo tanto se esperaba que esto fuera de alto retorno y eso provocó esta burbuja que estalló que estalló en el año 2000 como aquí bien dice la gráfica el 10 de marzo 2000 fue el máximo y ahí se empezó a desplomar ¿Ya? en el 2002 y fue dos años después de este estallar de la burbuja el índice NADAC perdió el 80% de su valor en dos años o sea fue un desplome tremendo ¿Y qué implica eso? que si yo tenía mi empresa con título accionario en esta bolsa ya no valía lo mismo que valía y por lo tanto el dinero la venta la compra el endeudamiento que iba a obtener nunca podía ser subsanado en esta misma gráfica se ve que recién en el año 2015 al final de la gráfica se recuperó el mismo índice del año 2000 o sea efectivamente fue una baja y después fue un auge paulatino hasta lograr los mismos índices y este fue un golpe fuerte ahora las empresas tecnológicas han podido reinventarse ahí la gráfica se ve que sale Google a la bolsa en YouTube y fue comprado por Google entra Facebook entra Twitter ha tenido una gran reanudación y reconversión pero fue un golpe fuerte dentro de este crisis de lasburbujas.com hay un estudio que es bien interesante que analizó cuáles eran las empresas más exitosas y que lograron sobrellevar esta crisis y este estudio particular es interesante porque se centra no en lo típico que uno escucha de las ventas que tienen los ingresos la tecnología previamente tal que tenían estas empresas relacionadas al negocio de internet sino no hizo el rol de las personas que estaban a cargo de esta empresa el rol de los gerentes generales o CEO y el rol de los directores de la empresa los directores que están en esas empresas qué decisiones tomaron para poder lograr esto el estudio fueron 227 firmas relacionadas al negocio de internet tecnológicas e incluso firmas consultoras de tecnología en un periodo de tiempo del 96 al 2003 que se concluyó como principal conclusión de esta crisis con este segmento súper dinámico fue súper golpeado por la burbuja punto com el rol de los directores tener un rol moderado incluso limitado en algunos casos pero cuando viene una crisis hay estrés financiero hay decisiones que hay que tomar incertidumbre fuerte el rol de los gerentes de los directores es clave para la sobrevivencia de la empresa ahora qué tan clave es esto depende de los factores que pueden influir en esto el estudio que hace Dowell Shackle y Stewart plantea tres conclusiones ahí está la fuente si ustedes quieren revisarlo en detalle primero que se analizó los directores de las empresas y se vio que cuando dentro del directorio había personas independientes ¿qué se refiere con eso? personas que no dependían del grupo económico que no eran dueños simplemente profesionales gente de otra industria que estaban en los consejos directivos cuando más independientes había había mejor desempeño de la crisis y esa explicación hay mucha que se da en este paper en la academia pero puede deberse a que efectivamente cuando hay una crisis tú requieres opiniones diversas distintas incluso que te desafíen porque tienes que cambiar tu forma de ver la crisis cambiar tu forma de resolverla y un director independiente con una visión distinta te permite ver esas necesidades de que eres abrir el abanico de discusión en paradigmas o forma de verla que son distintos un segundo elemento que fue muy relevante en cuanto a a los directorios que los directores más pequeños equipos de 5 personas eran mucho más efectivos que equipos más grandes de 10 personas por ejemplo ¿por qué? la explicación es más o menos simple porque equipos más pequeños se cohesionan mucho más y permiten que las decisiones sean mucho más efectivas y más rápidas equipos más grandes en época de crisis hay mucha discusión las discusiones se alargan requieres consenso y eso en tiempos de crisis tú requieres tomar decisión analizar los datos y tomar y llevarlo a cabo ¿ya? y lo otro contra produciente este análisis que para tiempos rutinarios tú eres más efectivo con directores mucho más amplios de 10 personas de 15 personas 10 personas es lo ideal que se menciona ¿por qué? porque requieres consenso requieres más meditación de las decisiones pero en crisis no requieres de equipos pequeños y comprometidos la tercera conclusión de este estudio es que el gerente general o el CEO cuando tenía mayor poder podía llevar mejor a la empresa a buen puerto ¿ya? ¿y cómo se medía el poder en este caso de los gerentes generales? en tres variables menciona el PP la primera si el CEO había fundado o no la empresa tenía una filosofía y había llevado la idea a cabo segundo si tenía qué porcentaje de la propiedad tenía este gerente general quizá no la fundó pero tenía acción y por lo tanto tenía un rol fundamentalmente y un poder interesante en la decisión y tercero si el gerente general también era parte del directorio o sea no solo su rol era gerente de la empresa gestionarla sino también ser parte de la decisión macro de la empresa y mientras más poder tenía el gerente tomaba más decisiones y esto yo creo que también se liga con el punto anterior en tiempos de crisis cuando por ejemplo en este caso ves que tu acción cae 80% en dos años y tienes inversiones tienes personal tienes tecnologías que están todavía no maduras las decisiones son claves y el tiempo es clave en tomar la decisión por lo tanto directores pequeños gerentes generales que puedan ser mucho más empoderados en ese contexto a rigor en contexto más rutinario la verdad que puede tener no tanto poder el gerente general o el directorio puede ser más pero ahí funciona bien pero en las crisis requiere decisión de liderazgo y y flexibilidad ante lo que está pasando y particularmente como dice el primer punto requiere miradas distintas y ahí está el rol de los directores independientes o gente que te da una visión un paradigma muy distinto finalmente mi última historia se refiere a la crisis subprime del año 2008 ya primero brevemente cómo esto se originó ya se originó porque por dos motivos por menos a lo que dice la literatura académica los precios de las viviendas en Estados Unidos empezaron a aumentar empezó a dar mucho más valor a las casas y a los bienes raíces el activo inmobiliario ya entonces las casas las propiedades valían más pero ocurrió que también que los interés los intereses los bajos las tasas de interés eran bajas ya por lo tanto qué es lo que ocurrió que acceder a créditos para comprar las casas era barato entonces yo podía hacer fácilmente a crédito por lo tanto como tenía crédito totalmente disponible podía comprar en la casa incluso el acceso a crédito era tan fácil que muchas empresas financieras bancos centros de inversión daban sin mayor prudencia estos créditos a gente que quizás no tenía un perfil para poder tener un empleo estable o devolver pagar los dividendos en forma continua durante mucho tiempo y esto hizo crisis en algún momento empezó a aflaquear la economía aumentó el desempleo y empezaron todos los pagos a postregarse pero ¿qué ocurrió? aquí tuvo un murro muy fuerte la financia internacional que todas estas deudas todas estas carteras de crédito que se habían dado se transaban en la bolsa se transaban entre bancos entonces yo compraba deuda o cartera de deuda y la ponía en otra persona hacía enjuague financiero y al final esto provocó una reacción en cadena que bancos tenían inversión en estas deudas y esos bancos a su vez tenían inversión en otros bancos y esa reacción en cadena provocó que casi colapsó el sistema financiero mundial yo les recomiendo la película que está puesta en la lámina en el slide que se llama too big to fail o muy grande para caer donde ahí en una buena representación de lo que pasó comenta las negociaciones entre lo que era el gobierno de Estados Unidos de Inglaterra con los distintos bancos varios bancos muy grandes quebró Lehman Brothers quebró por lo tanto la crisis fue fuerte y si no fuera por el apoyo de los gobiernos como fue lo que se aprendió en la crisis de 29 podría ser una crisis mucho mayor ya incluso por ejemplo con recepción al sacar dinero de los bancos los famosos corralitos y eso siempre es complicado en los países ¿ya? ese fue el origen un origen financiero que al final afectó la crisis económica mundial desempleo quiebra de empresas reducción de crecimiento económico aquí a mí quiero referir con esta crisis a un estudio bien particular ya que se realizó en el 2015 ¿ya? y que estudió qué cosas hicieron las empresas para poder superar las crisis y cuáles fueron las cosas más exitosas que hicieron ¿ya? primero está que decir hay que decir sin duda que esta crisis afectó casi todos los ámbitos de las compañías ya sea fue una crisis que no no fue fácil de de prever ¿ya? empujó a un rediseño y una reflexión de la estrategia o sea ¿qué estamos fallando? ¿cómo podemos superar esto? el estudio analizó 3.500 compañías de Estados Unidos y se observaron dos patrones de comportamiento claves en cuanto a a la crisis primero que es más o menos obvio que las empresas en la crisis redujeron personal redujeron costos redujeron inversiones hubo una contracción de los costos que tenían en forma habitual ¿ya? eso fue lo primero bien y esperable pero hubo un segundo patrón que es muy importante relevarlo en este en este estudio ¿ya? que las empresas más exitosas aparte de reducir los costos que podían reducir hicieron dos esfuerzos claves primero nunca dejaron de lado la innovación entendían que la forma de salir de esta crisis era reforzar los esfuerzos de innovación e incluso si podían los esfuerzos de investigación y desarrollo ¿ya? y el segundo elemento que hicieron fortalecieron las distintas relaciones que tenían con los stakeholders a que nos referimos con stakeholders con clientes empresas competidoras comunidades bancos proveedores toda esa red que alrededor de la empresa la fortalecieron en reuniones en alianas en colaboración entonces la empresa no solo recortó los costos de personal y de inversión sino también fortaleció la innovación implicó oye estoy con problemas me falló un proveedor me quebró una empresa estos clientes no están comprando ¿qué hago para poder vender nuevamente? y ahí la innovación jugó un rol clave incluso inversión fuertemente a desarrollo de ciencia y tecnología ¿ya? y segundo el elemento que es clave que es no dejaron de lado a sus stakeholders sus actores relevantes alianzas con proveedores empresas conjuntas en relación con comunidades apoyo a clientes crédito a clientes para que puedan comprar y lo otro importante que es bueno tener en cuenta de la relación con los stakeholders es que estos stakeholders permitían tratar de visualizar cuáles eran las primeras necesidades de los clientes cómo estaban variando cómo iban evolucionando es como verlo ahora por ejemplo cuando muchas empresas tienen que empezar a vender via e-commerce en Chile y en el mundo pero no saben qué quieren cliente cómo lo quieren en qué cantidad es un canal distinto cómo uso la aplicación entonces esa relación en el 2008 fue clave entonces esa fue la empresa exitosa cortaste costos muy bien mejoraste pero cortaste costos y aparte invertiste en innovación y aparte invertiste en relación con los stakeholders aumentaste mucho más tu potencial y el potencial que se vio que no solo era para la crisis que fue obviamente un momento más más dramático sino fue que algo que lo pudiste permanecer en el tiempo porque ya renovaste y ya fortaleciste el capital social con tu stakeholder particularmente con los clientes y los proveedores ya entonces fue como la la gran aprendizaje de la crisis subprime y cómo esas empresas lograron superar los problemas un poco ya finalizando mi exposición voy a mencionar cuatro lecciones aprendía un poco aumentando lo que hemos 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 dicho primero que si bien las crisis parten con un hecho puntual puntual como por ejemplo en la caída de la bolsa de Nueva York en octubre de 29 o el estalló la burbuja en 2000 de las.com o los brotes que hemos visto la salir de esa crisis o superar esa crisis no es inmediato se extiende a través de los años la gripe española duró dos años la crisis del 29 duró varios años para que se recuperara la economía la crisis punto com dieron los 15 años el indicio nada para recuperar su nivel mismo nivel entonces decir que esto dura años la influencia española tuvo como mencioné cuatro olas de contagios durante dos años entonces ahora esa expresión de dos años no es que la misma crisis se repita dos años sino toma formas distintas crisis financieras sanitarias económicas sociales políticas pero todo eso se enmarca en un proceso que pueden durar años segundo aprendizaje que las crisis aceleran los cambios estructurales en periodos normales uno dice oye ¿cómo vamos a hacer teletrabajo? ¿cómo vamos a digitalizar nuestra oferta vía e-commerce? ¿cómo las universidades van a hacer todas sus clases en línea? ¿cómo vamos a pasar de una medicina que trata al paciente a una medicina preventiva? ¿cómo vamos a regular la bolsa de mercado la bolsa de las acciones? porque es pujante porque las crisis permiten esto permiten hacer cambios estructurales fuertes y rápidos y que en circunstancias normales no podrían llevarse a cabo y eso va a ocurrir y va a seguir ocurriendo y estos cambios siguen la medicina preventiva sigue la regulación en la bolsa de valores en la bolsa de acciones sigue las .com fueron reguladas después de los dos mil después de dos mil ocho los bancos fueron regulados en cuanto a la venta de estos distintos activos financieros o instrumentos financieros basados en la venta de hipotecas de casa todo eso queda tercera elección que aquí no hay que simplemente sentarse y esperar que pase la crisis no al contrario hay que tener una actitud proactiva pero esa proacción esa proactividad no tiene que ser en función de lo que yo creo que hay que hacer bien dirigido en el caso de la .com la elección fue hay que potenciar el equipo directivo para que tome decisiones rápidas fuertes y coherentes y en el caso del 2008 la elección fue simple no solo reduzca los costos que hay que hacerlo sino también tiene que tener innovación y hacerlo rápidamente invertir incluso fomentar eso y segundo tiene que tratar de mejorar su relación con los stakeholders porque eso le da un sustento para pasar la crisis y después le va a permitir seguir surgiendo lo que viene por acción por actividad y cuarto aprendizaje que es obvio pero hay que decirlo las crisis no son iguales lo que ocurrió en una no se puede extrapolar a la otra incluso yo lo he mencionado en otras charlas que he hecho que la crisis que estamos viviendo por el coronavirus es una crisis sin precedentes por la magnitud por la rapididad de los contagios por el impacto inmediato por los sistemas de salud que tenemos mucho más robustos que lo que fue el año en 1918 pero no deja ser desafiante los datos por ejemplo que cosa buena traigo la crisis que hemos estado viviendo efectivamente los datos Big Data Data Analytics ayuda a combatir la crisis como he dicho en forma mucho más simple que yo pueda manejar los datos sobre donde están ubicados los muertos los fallecidos tendencias de contagio lo que pasa en otros países me ayuda a salvar vidas y por lo tanto la ciencia de los datos que ahora no tenemos la posibilidad de tener mucho dato procesarlos rápidamente y tenerlos disponibles es parte de la lucha epidemiológica por así decirlo y la lucha sanitaria es una organización que estamos viendo cosa que las crisis anteriores sí no es relevante pero ahora tenemos las herramientas mecanismos y software para poder desarrollarlo por lo tanto se analiza en su contexto con el texto histórico la evolución y los desafíos que va a enfrentar ninguna crisis es igual pero lo importante es que todas estas lecciones se van aprendiendo y si bien el ser humano a veces le cuesta aprender del pasado es bueno mirar esto yo cuando revisé todas estas crisis y otras que no puse en esta slide me di cuenta que muchas cosas ya se sabían y ahí uno puede prever por lo tanto acá les dejo estas cuatro lecciones sobre aprendizaje para un poco lo que uno puede tomar a futuro tanto en la empresa en el gobierno en los sanitarios lo que estamos enfrentando así que yo dejo hasta acá la presentación y voy a abrir el chat si hay dudas o consultas con respecto a esto nos quedan 20 minutos de preguntas así que pueden hacer la parte del chat y la vamos respondiendo acá tengo dos preguntas ya la primera lectura recomendada sobre estos temas ya yo en esta presentación les vamos a compartir ustedes cuando se inscribieron dejaron su mail y vamos a compartir toda esta esta experiencia lectura la verdad que yo no encontré como algún texto particular ya yo encontré como papers muy específicos que los tengo los tengo bien bien identificados en el en la en la presentación ya pero uno puede buscar en google rápidamente sobre alguna lección y yo encontrarte información ya por lo tanto uno puede buscar esos papers específicos que yo tengo en la en la en la presentación o buscar internet sobre alguna de las crisis si quieres preguntar sobre algún tema en particular yo te puedo responder Rodrigo pregunta en tu experiencia ¿cuál sería un consejo para los ejecutivos C-level los directores los gerentes para que supere el miedo invertir en proyectos estratégicos de datos? es una muy buena pregunta yo creo que aquí lo que ocurre cuando obviamente cuando uno enfrenta este shock tremendo es que uno tiende a cerrar todas las inversiones incluso en forma irracional oye viene una crisis la gente no va a poder comprar la gente no va a ir a trabajar el comercio exterior cae ¿qué hago? restringo el consejo simple si no invierten en datos puede que la empresa no sobreviva pongo un ejemplo estamos mutando muy fuertemente a lo que son el comercio electrónico ya empresas pequeñas restaurant pymes incluso empresas más grandes que ahora tienen que irse con esto entonces el dato es preciso porque no solo tú tienes que vender la forma de poder rentabilizar esa venta es que lo hagas rápido que tengas información que hagas promociones y para eso tú tienes que invertir fuertemente en datos una cosa que aprendimos de esta crisis que estamos aprendiendo que la transformación digital es acelerada si antes tú tenías un plan oye quiero de acá 5 años más de una página web un servidor automático una aplicación eso pasó hace meses por lo tanto si no inviertes ahora tus competidores lo están haciendo y te están sacando ventajas si no si no lo tienes otra pregunta acá de Carlos Schneider se ha aconsejado la búsqueda de fusiones de adquisiciones en estos tiempos turbulentos ¿cuál es tu opinión? mira acá hay una discusión que lo revisé en la academia y están las dos visiones algunos dicen que no que no es necesario porque pone obviamente cuando tú compras o te fusionas tienes que invertir hacer fusiones culturales no fuertes algunos dicen que sí que es el momento ya que dado que muchas empresas están perdiendo están perdiendo valor están más baratas por así decirlo mi opinión es que efectivamente es una oportunidad de hacer fusiones y adquisiciones le pongo por ejemplo el caso de la industria de la aerolínea el turismo muchas de esas empresas han disminuido sus 20 por lo tanto están en precios mucho más mucho menores en valor en general y por lo tanto empresas que pueden tener alguna espalda financiera pueden comprar pueden buscar fusiones que si sean claves pueden hacerlo y pueden tener una ventaja pero lo importante y esto es una literatura que es de las fusiones que es clásica el 70% de las fusiones fracasan ¿y por qué fracasan? porque no es comprar por comprar es fusionar o adquirir en fusión de alguna empresa que me complemente lo que estoy haciendo o que me lo potencia no porque crea que es una oportunidad de negocio tienen que tener activos que se potencia no tienen que tener elementos que se potencia y ahí yo recomiendo comprar pero es una buena oportunidad obviamente si tu empresa tiene parte financiera para hacerlo ya puede haber un acuerdo de controladores un acuerdo a corto plazo a mediano plazo en fusión de si se va desarrollando puedo ir comprando ¿ya? después acabó otra pregunta Buzziper Arcos dice gracias por la presentación de nada ¿existe algún patrón de éxito en gestión que se repita? mira como mencioné las crisis no son comparables ¿ya? lo que yo creo que se repite es que uno tiene que tener una actitud de permanente reflexión de lo que está pasando ¿ya? pero reflexión profunda y descarnada por así decirlo tengo que mirar bien el entorno mirarlo desde mi punto de vista mirar desde un punto de vista de alguien independiente o alternativo que me dé una visión distinta y en función de eso ir tomando decisiones decisiones que pueden durar dos veces un mes tres meses y después las voy cambiando yo creo que esa parte de gestión como de entre flexibilidad planificación a corto plazo buscar entender y cambiar mi estrategia si es necesario yo creo que ese ejercicio lo que hay que hacer es como una carrera que va a durar dos años hay que decirlo y esa carrera de repente viene un monte viene un lago viene un cerro un desierto y para cada etapa que viene aplica un distinto un distinto ritmo un distinto vestuario un distinto camino yo creo que esa es la práctica de gestión que aquí no hay que esperar que más o menos esté normal sino hay que esperar que los tres meses más sea otro escenario hay otros competidores el cliente cambió hay un rebrote hay un risco lateral etcétera llegamos con las con las preguntas Sebastián ya dice hola desde tu punto de vista ¿cuáles son las principales acciones que que se deben tomar para salir airoso y de alguna manera lograr ¿cuáles son las principales acciones que se deben tomar en una crisis para salir airoso y de alguna manera lograr mejorar inclusive yo aquí me refiero al estudio que a mí me hizo mucho sentido Sebastián del 2008 ya que no solo recortar costos ya sino también invertir en innovación yo creo que eso es clave ya yo creo que da el momento para innovar ya no necesariamente en ser innovaciones tecnologías grandes pueden ser innovaciones de proceso de marketing de comunicación de una nueva forma de vender el producto de formato de diseño innovación en sentido amplio y lo otro y yo creo que es clave los stakeholders y no lo puse en el live pero lo hablado en otras charlas en estas crisis lo que hace una empresa que ha marcado fuego en el cliente y en el consumidor porque es tan importante lo que uno hace tan importante lo que la empresa hace que si una empresa se porta mal por así decirlo si una empresa no te cumple te ha jodatado a los clientes eso tiene un impacto muy negativo y queda marcado y a viceversa si una empresa ofrece promociones da apoyo o hace campañas mucho más sensibles con el usuario con el cliente eso también te queda marcado y te queda marcado sabes que este banco me ayudó o sabes que este banco no me ayudó sabes que esta empresa dio una promoción descuento y fue mucho más fácil comprarle me dio crédito eso creo que es relevante y eso hay que trabajarlo y en Chile nos falta trabajar en eso en relación con los stakeholders eso se va a estar por mi parte Víctor Ríos Plaza estimado Jerko en tu experiencia ¿por qué cuesta tanto las empresas financian programas de innovación? mi experiencia es que hay aversión al riesgo cuando tú tienes un escenario estable tienes ingreso más o menos clientes cautivo la verdad que innovar muchas empresas dicen ¿para qué? la innovación es riesgosa puede no funcionar la primera de hecho no funciona la primera y tú cometes fallas ¿ya? por eso cuesta y por lo mismo lo que se ha hablado mucho en innovación es tratar de hacer mejoras continuas a través de prototipos ¿ya? no tener un producto final ya estandarizado no simplemente ir probando un prototipo en pequeña escala quizás muy informal quizás muy poco acabado y testearlo con los usuarios y eso yo lo he visto siete veces probarlo siete prototipos distintos y en función que tú ya tengas ya ese prototipo probado siete veces ocho veces nueve veces puedes lanzarlo a la gente y lo otro cuesta porque probar eso requiere un espacio súper protegido donde debas cometer errores donde decir mira da un financiamiento para hacer esto pero eso me voy a equivocar y ojalá me equivoque porque así voy aprendiendo yo creo que esa cultura de tratar de que todo sea como se dice sandía calada o mejora totalmente aceptable no son necesarias porque en innovación tú requieres que la gente pueda tener espacio para poder arriesgarse Patricia me da gracias por la presentación de nada Juan Ramón González me pregunta ¿qué pasó hoy? que grandes empresas tan rápido volvieron a pedir el apoyo a los gobiernos para sustituir como el caso de las líneas aéreas porque no tenían sistemas de resguardo para enfrentar situaciones de crisis esto es verdad ¿ya? totalmente de acuerdo si bien estas crisis ocurren cada cierto tiempo no son habituales no es la primera vez que pasa ya hay crisis de todo tipo por ejemplo las líneas aéreas ya tuvieron sufrir cuando la torre gemela y implicó una que ya fuertemente la gente que viajaba entonces hay que tener planes de contingencia para todo el escenario incluso aunque sean descabellados creo que ahí serían las preguntas no sé si hay alguien más que quiere mencionar Rodrigo me da gracias de nada por la presentación como les mencioné esta presentación va a quedar disponible en cursos tanto en la grabación del video y nosotros vía las distintas correos que tenemos de ustedes vamos a hacerle llegar la información de esta presentación ya la idea era quiero volver un poco a la diapositiva anterior era mencionar que la la crisis que estamos viviendo del coronavirus es una crisis sin precedentes por su rápido desarrollo y nivel de contagio que tiene este virus por lo tanto poder llegar a resolver esto requiere un esfuerzo mayor mancomunado ya y simplemente recogí cuatro crisis con distintos focos y enfoques y nos permitió dar una mirada para aprender ya que las crisis ojalá duraran tres meses y pudieran terminar pero no es así ya segundo que en este momento difícil van a haber cambios mucho más acelerados tercero que una actitud tiene que ser proactiva ya sentarse esperar que esto pase y ojalá vuelva a toda la normalidad es muy poco probable que eso ocurra ojalá sea así pero en esta crisis van a haber empresas que han surgido van a haber liderazgo que han surgido van a haber empresas que eran quebrados van a haber comportamientos culturales que van a cambiar y finalmente que las crisis son distintas ya la crisis la crisis son distintas ya por lo tanto lo que ocurra en esta crisis va a depender de mucho las decisiones que se tomen cuando volvamos a las actividades que teníamos el mundo va a cambiar teletrabajo mucha gente lo está usando lo aprobado y puede que no vuelva mucha gente va a volver al trabajo presencial sin duda pero el teletrabajo ya surge como la alternativa real o clase online como lo vemos en la universidad en todo el mundo una crisis que está en todo el mundo que pudiste tomar todos los alumnos de pre y postgrado los lanzaste a clase online donde había muchos profesores que se oponían eso ya es parte de la realidad y se va a volver si bien a poder retomarlo pero hay un grupo de profesores y estudiantes que van a seguir con modalidad de charla online lo mismo con el e-commerce el e-commerce llegó para quedarse quizás no a los niveles que estamos ahora porque se entiende con una crisis pero efectivamente pueden ser recuperados así que eso lo que quería mencionar como aprendizaje espero que le haya servido lo importante es que como universidad y como programas corporativos del departamento queremos dar discusión dar debate para también iluminar un poco lo que está pasando y dar distintos elementos críticos para que ustedes tanto como profesionales o estudiantes puedan tomar decisiones y tener información que puedan poder desarrollar a futuro así que quedan un par de minutos si no hay preguntas yo quedo hasta acá pero agradecido por su por su conexión y siempre que hay disposición ahí está mi correo electrónico también está el correo de de educación ejecutiva de u ejecutivos de la Universidad de Chile para los que quieran publicar temas como esto y yo agradezco la sesión si no hay más consultas acá hay una consulta de Carlos ya dice la crisis que vivimos en Chile tiene una connotación social muy importante que de país tenemos que mirar como ejemplo mira los ejemplos son son fáciles de tomar porque cada país es distinto ya pero uno puede tomar distintos elementos que son relevantes tal caso de Nueva Zelanda ya que todos lo toman como un país que si fue ha sido modelo en esto y que lo que hizo Nueva Zelanda simplemente tomó una decisión que fue distinta a muchos países ellos decidieron eliminar la curva de contagio ya no aplanarla como el resto de los países ya y esa fue una decisión política grande y fuerte que significó que antes que muriera alguna persona en Nueva Zelanda cerraron el país tiene obviamente una ventaja que es una isla son dos islas y cerraron el país y las dos islas fueron una de las otras fueron totalmente diferenciadas ¿ya? y lo que hicieron aplicaron técnicas yo vi un por ejemplo un estudio sobre desarrolladores de gestión muy relevantes para el seguimiento en función de los datos un indicador de que si yo detectaba una persona que tenía coronavirus COVID-19 en dos días el 80% de sus contactos que tuvo esa persona en las últimas dos semanas tenía que ser contactado esa es una meta de gestión interna de los servicios de salud o sea si yo me detectaban en mi coronavirus me preguntaban con qué usted se ha juntado en las últimas dos semanas a dónde ha ido a comprar a supermercado y dentro de las posibilidades buscar los contactos más cercanos y el 80% mínimo tenía que ser contactado informar que usted tuvo contacto estrecho por lo tanto tenía que hacer cuarentena cosas de ese estilo otra cosa que también hizo Nueva Zelanda es que el test una vez que lo tomabas hasta que dara el resultado no podía ser más de dos días en el 80% de los casos siempre había casos que podían demorarse sin duda por la demanda pero tenías dos días para relevarlo ¿ya? hay otros países que han tenido también otros efectos acá menciona Carla Finlandia no sé si Letonia o Estonia en algunos de esos países Bulgaria o Rumania Uruguay Costa Rica son países que han apostado por lo menos en el caso de Costa Rica Uruguay son países desarrollados también tienen sistemas valientes como en Chile en salud pública pero han apostado a la cultura cívica de los pueblos ya a la responsabilidad que tienen que si yo me cuido también cuido al resto y ahí vamos un paso más atrás que al final la educación ayuda a combatir también los virus cuando tú cuando tú tienes personas que están conscientes del rol de la sociedad de que hay sectores más vulnerables en este caso la población más adulta y eso lo transmites en forma comunicacionalmente fluida esa ayuda mucho más otro elemento que lo quiero mencionar tanto en Finlandia como en Nueva Zelanda es que la comunicación fue clara aquí no hubo duda ¿ya? no hubo duda de que por ejemplo vamos a volver en dos meses más o ya están las condiciones para abrir la empresa no, acá hay que cerrar el país hay que apretarse el cinturón hay que resistir y una vez que abrimos estas son las condiciones para abrir cuatro fases lo mismo está haciendo España fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 si usted pasa la fase 1 y veamos que el brote no surge de nuevo pasa la 2 y si vemos que disminuyó los casos pasa la 3 incluso puedes volver atrás entonces esto es día a día entonces esa máquina comunicacional porque aquí tú tienes que apelar a la voluntad de la gente a la cooperación de la gente ojalá fuera todo por decreto fuera muy simple pero la comunicación es clave y también da seguridad acá hay que ser claro que la vacuna va a demorar su tiempo porque demoran los procesos de vacunación ojalá la vacuna sea rápido y esté mañana pero demoran los tiempos de producción porque el virus muta el virus el virus que tenemos acá es una mezcla en virus que surgió en China en Europa y quizás otra variante y esa variación que es pequeña también hay que tener una vacuna que pueda adelantarse a las mutaciones que pueden tener los virus por lo tanto no son lineares Isabel pregunta el tema de la conferencia si va a estar grabada así queda disponible en la página de YouTube de U Ejecutivo donde uno después la puede la puede revisar ya nos queda un minuto voy a responderle a Cristian Luchessi que me pregunta acá y cierro la charla comentario a la pregunta de por qué los proyectos de datos no prosperan se podría agregar la incapacidad de no poder monetizar los beneficios de esos proyectos o sea cuál es el beneficio que tengo por los proyectos de datos es demostrar que la información acciona medidas en la organización y el ecosistema y los beneficios que genera buen punto Cristian lo tomo que le hago una pregunta que hizo alguien anteriormente por qué en los proyectos de datos no tienen financiamiento es porque tú no puedes demostrar que eso tenga beneficios directos a la organización ¿ya? entonces tú tienes que buscar mecanismos para demostrar que hay beneficios en el ecosistema en las compras en reducción de tiempo y eso hay que buscar expertos que puedan demostrarlo así que yo me despido ahí Carla menciona más cosas pero estamos con el tiempo yo nuevamente agradezco su participación hemos tenido una buena buena asistencia y como menciona acá hay un Instagram de ejecutivos donde hay información sobre los webinars charla e información y repito ahí está mi correo electrónico en la primera segunda slide está la página de corporativos y ejecutivos para que puedan ver los programas que ofrecemos y yo me despido y esperemos que esta charla haya sido de su interés y les haya ayudado un poco a establecer lo que son las grandes crisis y elecciones que pueden pasar así que me despido Jorge María Francisca Carlos y gracias a todos muchas gracias gracias hasta luego gracias a ustedes gracias